¿Cómo les va? Les habla su amigo Mauricio Herrera y esta es una cápsula más de A Tu Salud. Estamos tratando unos temas interesantísimos en los cuales entra la geriatría que aunque suena como pediatría, ¿verdad? Eso ya la pediatría es desde hace mucho tiempo que es el tratado de los niños hasta los 16 años, algo así, desde chiquitos, pero no se había descubierto o no se había tratado, como hemos estado platicando en estas cápsulas, la importancia que es la geriatría. Y ahora estamos aquí con el doctor Alberto de los Ríos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Seguimos quitándote tu tiempo, pero fíjate que le estamos dando una información muy importante a la gente. Con gusto. Yo quería preguntarte, por ejemplo, una gente mayor, no vieja porque viejo, ya platicamos que es desechable, pero mayor, adulto mayor, que no se encuentra, que no se haya, que es desplazado, que no es oído, que no es tratado como debe ser. Es conveniente. Hay lugares donde a muchos los meten porque los hijos ya no saben qué hacer con los papás y entonces dicen, ay, papá, y los meten a la fuerza, que eso es tremendo para el adulto. Y otro es buscar la manera de que el adulto le encuentre algún placer a ir a un lugar de estos. Y si no lo conoces y no saben qué hace, eso es lo que vamos a ver. Claro que sí. Sí. Una parte muy importante dentro del proceso de envejecimiento es la planeación, ¿no? Y es el tomar conciencia de dónde vas a querer estar en los siguientes años. México vivió una transición en este escenario, el cual ha dado pie a que hoy tenemos un boom y una burbuja y está explotando cambios muy importantes en esta parte del modelo de cuidados a largo plazo o dónde van a vivir los adultos mayores. Primero es, antes no teníamos tantos adultos mayores y antes lo que se sabía es que éramos culturalmente y familiarmente éramos diferentes. Venimos de ser familias muy, muy, muy grandes, familias muy muéganos, las familias mexicanas en las cuales eran la casa de los papás, papá, mamá con ocho, diez hijos, abuelos, y que todos se quedaban en esa pequeña comunidad y que el cuidado del adulto mayor se quedaba dentro de la familia porque dentro de diez hijos, con diez esposas, con cuarenta nietos, pues que alguien cuidara al adulto mayor, al abuelo, era un poco más fácil o natural. Empezamos a migrar que México empieza a disminuir en el número de hijos que tienes. Y hoy las familias se vuelven de dos, tres hijos, un hijo o de nada. Y entonces esa carga del cuidado del adulto mayor pues empieza a no ser tan fácil de poder lograr. Hubo una transición que esta situación de asistencia o de vulnerabilidad al adulto mayor se insertó un modelo que eran los asilos, ¿no? Que era esta situación de vulnerabilidad en la cual la beneficiencia buscaba dar contención a este escenario como desprotegido o desfavorable, ¿no? Es decir, te mandaban al asilo pues cuando ya no se podía. Hoy enfrentamos otra realidad. Hoy enfrentamos la realidad de que uno puede tomar la decisión de decir dónde quiero pasar el tiempo. Y es ahí donde entonces uno puede tomar decisiones acerca de buscar comunidades o espacios en los cuales sean amigables e incluyentes para mí como adulto mayor. Entonces cambiamos de un principio en el cual me mandaron a un principio de autonomía de decir quiero estar, me voy, quiero ir, ¿no? Y lo entendemos porque también culturalmente quizá hemos ido cambiando. Antes las personas de 90, 100 años, o sea, creían que iban a vivir siempre dentro del núcleo familiar y que la familia tenía que darles contención. Hoy muchas personas entre 60 y 80 años saben que sus hijos no se van a hacer los responsables ni tienen por qué hacerse responsables de ellos. Entonces ellos sí están ya preocupados en poder prever cuál va a ser el modelo en el cual ellos pudieran envejecer. ¿Y qué es lo que da? Que entonces los asilos ya no nos quedan. Esta idea de la institución grande, oscura, de muchos cuartos, pues se vuelve una institución arcaica, ¿no? Una institución que da cobijo a cierta población vulnerable, pero que no satisface la necesidad de una población empoderada, que es el adulto mayor. Y es donde entran todas estas nuevas prácticas de vivienda. Y es donde hoy tenemos todo lo que son residencias, modelos de vivienda compartida, co-housing, co-living, que son... Sí, hay edificios completamente dedicados a eso que tienen todo. Exacto. Y tienen médicos y tienen enfermeras y tienen hasta para operar en un momento dado. Exacto. Estados Unidos, Europa, Canadá tienen áreas específicas de desarrollo comunitario. Es decir, una colonia entera se vuelve una colonia accesible o diseñada para adultos mayores, ¿no? En la cual, obviamente, las condiciones de accesibilidad de la calle, el diseño e implementación de los departamentos o vivienda, son acordes al adulto mayor y buscan que las actividades que puedan satisfacer dentro, sea para el adulto mayor, incluso independiente, que no requiera asistencia, pero que lo que requiere es... Son como pequeñas colonias, ¿no? Son pequeñas colonias y lo que necesitamos probablemente en México es empezar a migrar de eso. Estamos todavía saliendo del escenario del asilo, pasando a este nuevo escenario que son las residencias, hoy queriendo migrar a modelos a los cuales son mucho más hogareños, que son casas o viviendas compartidas, en las cuales los adultos mayores se vuelven roomies y comparten una casa, lo cual comparten también son los servicios. Lo que buscan es eso. Uno, evitar la soledad. Dos, favorecer la interacción social. Y tres, vivir y economía colectiva. Compartir gastos. Para que el día de mañana, a los 80 años, quizá ya te cansaste de barrer y trapear y de tener la cama y de hacer el desayuno. Pero si quisieras no hacer eso, probablemente pagarlo sería muy alto. Lo que buscas es poder generar... Oye, ¿qué hace una persona, por ejemplo, tú tienes una casa de retiro o una residencia? Sí, yo me dedico a toda la parte que son modelos de cuidados a largo plazo. Tanto modelos domiciliarios, o sea, implementación de modelos de cuidado o desarrollo en casa, como vivienda compartida. Lo que buscamos y lo que apostamos nosotros es utilizar casas existentes en la Ciudad de México. Estas casas que ya están quedando muy grandes, que eran de jardines grandes, con 8 o 10 cuartos, porque antes eran así las familias. Así con arcadas, como la Colonia Roma, ¿no? Como la Colonia Roma, como San Ángel, Reforma, Lomas. Estas casas que están pasando de ser una casa grande a ahora ser un multifamiliar de 100 pisos que nos están dando un caos, la intención es rescatarlas y reubicarlas y favorecerlas. Sabemos que ya no hay familias que tengan 8 o 10 hijos que las vayan a ocupar. Sí, y ni están en un lugar que pueda ser un negocio. Exacto. Entonces lo que buscamos es que los adultos mayores puedan compartir estas casas y puedan compartir los servicios. Y entre todos van a compartir a la persona que les cocina, van a compartir la persona que limpia, van a compartir el fisioterapeuta, la enfermera, van a compartir el maestro de canto, van a compartir el maestro de manualidades. Entonces generas una pequeña comunidad dentro de una casa que sigue viviendo en la casa, que mantiene estas casas coloniales, tradicionales o estos espacios existentes en México, y que lo que buscas es que sean pequeñas comunidades. ¿Y cuánta gente puede estar? ¿Como 20? Idealmente el tamaño que dan muchas veces las casas, o sea, los cuartos. También existen nuevos modelos de desarrollo en el cual empiezan a haber ya desarrollos verticales. Sí, ya son como edificios. De edificios. Que hoy lo que cambia es mucho esa parte. O sea, ¿hoy cómo se diseñan los edificios? Oye, ¿y eso económicamente hasta qué nivel puede manejarse eso para la gente? Depende mucho del... Del lugar. Del lugar, exacto. Sí, porque si es una casa en San Ángel es más cara que en la colonia Roma o en Vertis. Pero podemos entender que diferentes colonias, incluso diferentes ciudades, puedan ser más accesibles. Mérida puede ser una ciudad mucho más accesible desde el punto de vista de casas en renta o espacios de desarrollo. Ah, en Mérida es maravilloso. Campeche es un área también súper buena para esta parte de desarrollo. Guadalajara, en Chapuela, tienen una situación muy interesante en el desarrollo de vivienda. O sea, que tendría que irse la gente para allá. O los de allá. O los de allá. Yo aspiraría que en el día de mañana pudieras empezar a cambiar. Puedes estar un tiempo en una y otro tiempo en otra. ¿Cómo te duele la rodilla cuando es la época de frío? No, no la soporto. Hasta me avisa cuando va a entrar el invierno. ¿Por qué no te vas tres meses a Mérida? Ah, eso suena bien. No, y sigues caminando. Ya tomé del... Ahora tiene que ser gente con cierto poder económico. O puede incluso trabajar. Exacto. Por ejemplo, la gente que se dedica a escribir o que hace cosas manuales, pues puede estar trabajando ahí en el lugar. Exactamente. Puede estar produciendo su propia economía. Su propia economía, se mantienen activos. Y la otra es que probablemente también, conforme pasan los años, te vas haciendo chiquito. La sala y comedor, que a lo mejor era para 12, 14 personas, te queda grande ya. No realmente están tú y tu esposa, que son dos, y la sala y comedor es un área que no ocupas. Probablemente te puedes empezar a ser chiquito en cuanto a las necesidades que tienes y entonces favorecer que tu recurso económico y tu recurso en tiempo sean en situaciones que realmente hoy te aporten valor. Lo que es importante es responsabilizarte. Yo creo que el tema más importante como hago en esta transición es romper un escenario fundamental. Al día de hoy, el 80-90% del pago que pasan en residencias, en asilos, en casas, es gasto de bolsillo de los hijos. Es una situación preocupante porque es un dinero en el cual... Sí, porque es una carga. Es una carga en el cual el hijo está dejando de prever para su retiro, fondeando el retiro de su papá. Y lo único que estamos haciendo es que el día de mañana quizá el hijo no tenga la capacidad de prever. Tampoco llegue el hijo a tener para su vejez. Exacto. Entonces, hoy sí la primera invitación es que revisemos nuestros proyectos de retiro. ¿No? Eso lo podemos ver en la próxima cápsula. Claro, sí. Ahorita vimos todo lo que es, qué interesante es todo esto que platicamos de lugares de retiro. Interesante incluso de intercambio. Me voy ahora que hace frío aquí, me voy a aquel lugar y el otro que se vea el frío porque está más acostumbrado al frío. Entonces, eso lo vemos. Pero vamos a ver ahora otro tema interesante, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Este ha sido... Muchísimas gracias, Beto. Gracias. Ya le digo, Beto, al rato. ¿Qué hubo, Beto? Este ha sido A tu Salud. Estamos hablando con el doctor Geriatra. ¿Es doctor Geriatra o Geriatra Solo? Geriatra Solo. Geriatra Solo. Alberto de los Ríos. Muy bien. Gracias. Gracias, Mauricio. Nos vemos en la próxima. Hola, le saluda su amigo Mauricio Herrera para invitarlos a visitar Centro Santa Fe, el centro comercial más grande y completo de México. El único donde encontrarán todo lo que buscan por su gran variedad de giros en sus más de 500 locales comerciales y, por supuesto, las mejores tiendas departamentales del país. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.